¿Qué es el Rey Alien? El Alien Rogue, o el Rey Xenomorfo, apareció por primera y única vez en el cómic Aliens Rogue, en el que un científico loco, obsesionado con los xenomorfos, que incluso tenía su laboratorio con una colmena de xenomorfos en una base espacial, tras varios crueles y retorcidos experimentos, el científico le dio vida al Rey Alien. El Rey Alien fue creado a base de combinar ADN de reina xenomorfo con tejido humano con hormonas masculinas. Al ser un macho, no tiene ese instinto asesino y necesidad de reproducirse. Su comportamiento con los humanos es bastante dócil, siempre y cuando no representen una amenaza. El Rey Alien, una vez que lo juntaron con los demás xenomorfos, los masacró a todos como si nada, e incluso fue a enfrentarse a una reina, por lo cual se da a entender que el Rey Alien no está conectado a la mente colmena. Puede llegar a medir entre 7.5 y 9 metros de altura. Es más grande y fuerte que una reina, pero la reina es más rápida e inteligente, por lo que ésta termina matando al Rey, mostrando que ni el producto de un experimento puede derribar a esta raza parasitaria tan poderosa. Esto fue.